Bienvenidos a Estrategias en la Inversión. El IBEX 35 encadena la mayor racha alcista de su historia. Una reacción al alza de la que no se fían muchos expertos porque creen que podríamos ver una caída proporcional. En todo caso, nosotros en los próximos minutos vamos a hablar de cómo podemos actuar en un contexto de mercado como el actual y lo vamos a hacer con la ayuda de José Lizán, que es analista de Norcap. Don José, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, parece que había expectativas de una posible reacción alcista de los mercados y así ha ocurrido y esto ha coincidido precisamente con los detalles de ese plan estadounidense de compra de activos tóxicos. ¿Este plan a usted le gusta? ¿Le parece un remiendo o cree que es lo único que se podía hacer? Sí, la verdad es que estamos viendo como la administración de Obama está haciendo todo lo posible, demandando todos los mensajes posibles al mercado diciendo que no va a dejar caer ninguna entidad que ponga en compromiso el buen hacer de la economía americana y que va a seguir inyectando todo el dinero que haga falta hasta que se consiga recapitalizar el sistema financiero y es la base del capitalismo. Sin sistema financiero no hay crédito y sin crédito no hay crecimiento económico. Entonces estamos viendo como no hace más que lanzar señales diciendo que van a hacer todas las medidas que serán necesarias y han aumentado todos los planes de estímulo que han ido lanzando. Este es el cuarto plan ya que lanzan y hemos visto como en las cantidades se habla de trillones de dólares y siguen aumentando. La verdad es que el agujero que había en los balances de los bancos era muy muy grande y creemos que es una condición necesaria para que la economía vuelva a fluir. Sí que es verdad que queda por concretar yo creo el punto que los mercados se tomaron muy mal hace unos meses y que en este nuevo plan que ha cambiado un poquito pero todavía no han concretado en cómo se van a comprar esos activos tóxicos cómo se van a valorar esos activos tóxicos para la compra a qué precio se van a comprar. Creo que esa es la clave. Ahí como haya una valoración que el mercado no considere buena para las entidades podemos ver otra vez volatilidad porque si vemos este tirón ha sido liderado por el sector bancario un fuerte rebote del sector bancario de servicios financieros y de los valores más cíclicos que son los más castigados y los que más habían caído. Los que más presión de cortos por hedge fund había y hemos visto cómo son los que han tirado de los índices. Hay que ver esa concreción de cómo se van a comprar esos activos tóxicos a qué precio se van a comprar y ahí puede estar una de las claves para ver si el rebote es duradero o no. Si se ve que en unos meses la economía estadounidense no reacciona y no comienza a remontar el vuelo ¿qué margen de actuación le queda a la administración Obama para salir de este agujero, de esta crisis? Sí, la verdad es que están gastando muchas balas. Están haciendo unas emisiones masivas. Hemos visto cómo la política monetaria ya ha llegado a su suelo y han tenido que empezar a comprar bonos a largo plazo para seguir emitiendo dinero y inyectando masa monetaria al sistema para que vuelva a fluir el dinero. Y estamos viendo cómo ya el margen de actuación cada vez es menor y el músculo financiero de la economía americana es muy, muy grande y yo creo que con estas emisiones masivas que están haciendo, estas inyecciones masivas que están haciendo los balances va a suponer un punto de inflexión en lo que a la caída de los bancos se refiere. Creemos que la emisión es masiva y la Fed ha aumentado el presupuesto no sé cuántas veces ya y van a hacer todo lo que haga falta porque el coste de no hacerlo es mucho mayor que el coste que supone monetizar todo esto. Creemos que los que lo van a pagar son las generaciones futuras. Al final se están destinando recursos hacia sectores no productivos, un sector que ha quebrado, todos esos recursos que podrían dedicarse a otro tipo de activos están yendo hacia activos ineficientes. O sea que estamos viendo cómo están gastando muchas balas y las generaciones futuras vía impuestos lo tendrán que pagar y vía menor crecimiento y el menor crecimiento va a venir porque se están destinando recursos a cosas que no deberían redestinarse. Hay una corriente de analistas en el mercado que mira un poco más allá en el tiempo y piensa que todas estas políticas que estamos viendo nos van a hacer que nos encontremos en un futuro no muy lejano con un problema muy importante de nombre inflación. ¿Usted comparte esta opinión? Sí, la verdad es que hemos pasado de hablar de la inflación hace 18 meses más o menos cuando el Banco Central Europeo subió los tipos de interés y ya terminó de tensionar todavía los mercados de crédito y reventar a la economía europea. Pasamos de un escenario en el que las materias primas y todos los commodities estaban en niveles máximos históricos generando una inflación brutal en todos los países a una recesión en unos pocos meses brutal con una caída de las materias primas en la misma medida que están cayendo todos los datos de crecimiento económico y hemos pasado a hablar incluso de un escenario de deflación económica en unos cuantos meses. Esa incertidumbre es lo que esa falta de visibilidad sobre las economías hemos visto como ha habido economistas que han hablado de deflación y de la gran depresión del año 29 y también se está empezando a hablar de hiperinflación. Yo creo que el escenario de deflación lo estamos viendo como los precios los datos de precios tanto de producción industrial como de IPCs han recortado su caída ya hemos visto como los precios de las materias primas se han estabilizado y están subiendo y yo creo que el escenario de deflación no se va a producir. Más bien toda esta misión monetaria que están haciendo toda la recapitulación del sistema bancario la política de tipos de interés cero de Estados Unidos del Banco de Japón la política de bajada de tipos de interés del Banco de Entraria Europeo todas las emisiones monetarias que están haciendo y esas inyecciones al sistema pues van a generar una inflación que puede ser problemática si no se corta a tiempo. O sea que ahora los bancos centrales tienen que hacer todo lo posible por inyectar dinero al sistema porque el dinero del sistema bancario ha desaparecido tienen que monetizarlo otra vez y estar atentos para cuando cortar esa situación es necesario para recapitalizar el sistema y que la economía no sufra una gran depresión otra vez pero sí que es verdad que hay riesgos al alza de inflación en un futuro y creemos que los bancos centrales tarde o temprano después de un año yo creo que para principios de 2010 mediados de 2010 veremos unas políticas monetarias mucho más contractivas tratando de frenar esa posible hiperinflación tanto sobre todo en el caso de la economía americana que está haciendo una emisión monetaria brutal está comprando bonos a largo plazo los tipos de interés al cero durante muchos meses pues es necesario para poder reactivar la economía pero tiene un riesgo futuro de hiperinflación que está ahí. ¿Están peor las cosas en Estados Unidos o en Europa? Pues yo creo que en Europa estamos peor que en Estados Unidos al final la economía americana es la que más consume del mundo es la que tira del resto de economías y cuando se para hemos visto que se para el mundo ni China ni el decoupling que se ha hablado hace un par de años pues ni China ni India son capaces de sustituir el consumo americano ni la marcha de la economía americana. Hemos visto como poner ejemplos los precios de la vivienda en España el dato de caída de precios de la vivienda el año pasado en 2008 se situaba en el 3,5% creo que eran los datos oficiales del INE y los precios de vivienda en Estados Unidos han corregido casi un 30%. Vemos la flexibilidad y la agilidad con que los agentes económicos toman sus decisiones en Estados Unidos y como hemos visto también el Banco Central americano como empezó su política monetaria expansiva mucho antes que el Banco Central europeo el Banco Central europeo incluso tensionó en el cuarto trimestre del año 2008 los tipos de interés y contrajo todavía más la situación de la economía en la zona del euro o sea que hemos visto como actúa mucho más rápido mucho más flexible las variables se mueven con mucha más agilidad y saldrán antes de la crisis yo creo que están haciendo todo lo posible por salir de la crisis y son los que tienen que dirigirnos y orientarnos al resto el resto iremos al rebufo la economía americana arrancará antes y el resto de economías pues dependemos todo de la exportación que les hagamos a ellos del consumo que haga la economía americana y del tirón que vuelva a relanzarse ¿Ese antes cuándo podría ser? Pues la verdad es que mucha gente está empezando ya a hablar con cuatro datos que han salido que no son realmente buenos son una desaceleración en la caída hemos visto como los precios de las viviendas pues se están desacelerando hemos visto como ha habido nuevas solicitudes de hipotecas en niveles bastante altos hemos visto como las ventas de nuevas viviendas y de viviendas usadas se han estabilizado en la economía americana pero seguimos teniendo unos ISM en niveles mínimos históricos seguimos teniendo un menos 6,2 habrá que ver el PIB de hoy si se confirma ese menos 6,2 del cuarto trimestre seguimos teniendo la producción industrial en mínimos las exportaciones japonesas en mínimos las exportaciones alemanas contrayéndose el paro disparado o sea que las grandes variables macroeconómicas siguen muy deterioradas el primer paso es que frenen esa caída que debería producirse a lo largo de este año y esperemos que se produzca porque si no la situación de crisis se va a agravar mucho más y hay que ver pues hemos visto como con cuatro datos el mercado se ha agarrado a ellos y ha acompañado ese cierre de cortos en el sector bancario ese plan Obama y cuatro o cinco datos del sector inmobiliario americano un poquito mejores pues el de órdenes duraderos también de ayer fue un dato bueno porque se ve que se frena su caída o sea que estamos viendo síntomas pequeños pero todavía los grandes agregados macroeconómicos tienen que frenar su caída y luego veremos si se recuperan o no o se quedan estables o sea que hay que ver primero el frenazo y nosotros creemos que los pasos primeros son recapitalizar el sistema bancario que está en marcha y sobre todo en economías anglosajonas o Estados Unidos o Reino Unido ya lo tienen muy avanzado y el segundo paso es el sector inmobiliario había grandes burbujas inmobiliarias tanto en Reino Unido como en España como en Grecia como en Australia como en Estados Unidos y la estabilidad de esa caída del sector inmobiliario hace que todos los bonos hipotecarios de titulizaciones todos los títulos subprime que son los causantes de estas fuertes provisiones de los balances de los bancos americanos empiezan a dar una valoración no cero a esos bonos una estabilización y una nueva entrada de dinero al sector inmobiliario americano empieza a dar unas valoraciones en los bonos que sería muy bueno para sanear los balances y acompañar ese saneamiento de los balances de la economía americana ¿Pía el dólar como moneda ganadora a medio plazo? A corto plazo no la verdad a corto plazo esta emisión monetaria ya lo vimos con el anuncio de la compra de bonos como rápidamente cayó seis figuras en dos sesiones y se depreció y se depreció con fuerza la verdad la verdad es que la emisión monetaria que está haciendo Estados Unidos además yo creo que le interesa hemos visto como un estabilizador automático como es la balanza comercial americana se está corrigiendo de niveles de menos 64 está ya por niveles de menos 38 estamos viendo como el déficit comercial americano a base de no importar y de unos precios energéticos más baratos se está corrigiendo y esto se favorece y hace competitiva la economía americana con un dólar débil creemos que en el medio en el corto y medio plazo a Estados Unidos le interesa un dólar débil siempre y cuando estamos viendo como otros mercados como China o Japón muy vinculados con el dólar y los tres uris mandan señales al mercado diciendo oye a ver qué políticas monetarias aplicas que yo también estoy aquí tengo comprados tus bonos y a mí me afecta pero sí que creemos que le beneficia esa mejora de competitividad que le viene por un dólar débil y en el corto plazo no esperamos una revalorización en todo lo contrario creemos que esta emisión monetaria pues tiene que hacer que el dólar siga débil unos cuantos trimestres Hacemos una pausa si le parece y enseguida seguimos hablando de bolsa aquí en Estrategias de Inmersión hasta ahora mismo ¡Gracias!